hola qué tal amigos de m3 televisión en el deporte aficionado buenas noticias para el valle del cauca para nuestro departamento porque se coronaron en varios campeonatos a nivel nacional e internacional arrancamos con el campeonato nacional de atletismo categorías menores evento que se decide por puntos y no por medallas en la última jornada del valle sumó un total de 530 puntos 280 en damas y 230 en varones superando al eterno rival a la delegación de antioquia al final del torneo en cuanto a figuras de este campeonato hablamos de los vallecaucanas janela gacha y natalia pinzón estas deportistas consiguieron de a tres medallas de oro cada una y se clasificaron al mundial de atletismo en la categoría que se va a realizar en francia en el mes de junio continuamos con un título internacional una tenista vallecaucana juliana liz araso quien se coronó campeona en suecia torneo que reparte 10 mil dólares en premios al vencedor la vallecaucana venció en la final a una tenista sueca una tenista local con parciales de 6 2 3 6 y 6 2 para hacerse con el título y recordamos que este es el segundo título internacional que consigue en menos de 15 días porque ya lo había conseguido en alemania así que felicitaciones para ella promesa del tenis nacional y finalizamos con esgrima este deporte que en el valle del cauca va cogiendo fuerza y tomando nivel en cuanto a campeonatos nacionales se realizó primer festival y segundo chequeo nacional el valle del cauca se coronó un campeón que consiguió cinco medallas en total cinco medallas de oro que le hicieron ser el rey de este torneo en el segundo lugar estuvo tolima con cuatro medallas de oro y tercero y cuarto lugar estuvieron antioquia y bogotá con dos medallas de oro respectivamente amigos todo por el momento aquí en www.marinomillam.com